Recuerdo que mi niña Juliet, cuando me vio allí convulsionando, sin oxígeno, corrió y se tiró de rodillas en la cama, me impuso las manos y gritó de una manera tremenda, ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer en los pulmones, un tumor, una masa en el pulmón izquierdo hizo que mis pulmones se dañaran. Después de eso me diagnosticaron fibrosis quística pulmonar, que igual es una enfermedad terminal, no tiene cura. Hermano Jorge, Luis, usted hablaba de enfermedades raras. Aparte de la fibrosis, me diagnosticaron neumonitis de hipersensibilidad, que me consumió totalmente los pulmones. He sufrido tres infartos, aquí hay hermanos testigos de eso. Manadorán y con el hermano Eder Lugo, en la central, vivieron uno de ellos conmigo. Mi esposa y la congregación en San Andrés, para abril hace dos años, yo debí morir. Médicamente desde allí traigo los pulmones muertos, 100% dañados. Pero hay una palabra en la Biblia, que la dijo el Señor. El que está en mi mano, nadie lo arrebata. Por eso es mejor en las manos del Señor. Una droga que me pusieron, me dañó los riñones. Los médicos, por ayudarme, por hacer algo bueno. Pero me dañó los riñones. Iba para diálisis. Tenían que hacerme una cirugía a raíz de los infartos que sufrí. Entre otras cosas, 3 de junio del 2021, me dio el COVID. Hermanos, tener a Cristo, es tenerlo todo. Vengo esta semana de la ciudad de Neiva con mi esposa. Desahuciado completamente. Esta vez el médico ya no me mandó exámenes, ni drogas. Igual no estaba tomando nada, no servía. Me ha sostenido el Señor. Me remitió para Bogotá, urgente, para trasplante de pulmones. Médicamente es la única esperanza. Pero hoy el Señor dijo, se quita ese aparato. Es más, creo que se quemó porque no prende. No prende, hermano. No prende. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Por eso si Él no te responde, no te vaya, sigue esperando Porque vale más una puerta que el Señor cierre a mil que te abre el diablo Porque si Él la cierra, Él sabe por qué Él no se equivoca Los procesos de Dios son perfectos No tienen margen de error Y aunque usted y yo al momento no los comprendamos Él dijo, lo entenderéis después Yo rápidamente les quiero contar algo, hermano El hermano Javier Palacios está por ahí ¡Oh, aleluya! Ha sido testigo Hubo un tiempo, hermano, en que se me durmieron las piernas, los brazos Tenían que bañarme en darme en la comida Duré 26 horas En una silla reclinable Sin que me pudieran mover de allí Porque me movían Y convulsionaba inmediatamente Yo sé lo que es No poder respirar Pero usted Hermanos que Yo lo invito a que solamente lo adoremos Por 10 días 11 días De hospitalización De las 8 veces Que he estado hospitalizado 19 días en la UCI La EPS Le cobraron Cerca de 8 millones Para que yo pudiera respirar ¿Cuánto te ha cobrado el Señor a ti? Yo recuerdo que un día se nos dañó la planta, hermano Como a las 12 de la noche Los que conocen San Andrés Saben que allá no hay energía Y que la vida ha sido fea para salir Ahorita está buena Yo soy quien manejo el carro Mi esposa aprendió a manejarme solo a mí Y bien que sí me ha manejado Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa Y yo como soy humilde me dejo manejar Pero esa noche, hermano, la vida es esperada Esa noche no se me olvida A esa hora de la noche salió a buscar ayuda En medio de la lluvia, la oscuridad Ella le tiene miedo a la oscuridad Y nadie la pudo auxiliar Lo difícil para ella Fue que cuando salió Yo quedé agonizando en la casa Mi niña Lina Alessandra que tiene 13 años Se salió de la pieza para no verme morir Porque me estaba moriendo No había un diácono cerca Cuiden a sus pastores, iglesia Ustedes no se imaginan Lo bonito que es que alguien llegue y le diga Tranquilo, pastor De esta salimos Recuerdo que mi niña Juliet Cuando me vio allí convulsionando Sin oxígeno Corrió y se tiró de rodillas en la cama Me impuso las manos Y gritó de una manera tremenda Hay poder En el nombre de Dios Mis pulmones se abrieron Yo sentí que me inyectaron Por las manos de ella Dios transmitió virtud Porque sigue habiendo poder En la bala de oxígeno Quedaba para poco tiempo Mi cuñado Steven que nos acompaña A esa hora de la mañana En plena pandemia Me sacó a la hormiga Buscando ayuda Y para sorpresa nuestra En la hormiga tampoco había energía Ustedes saben Cómo es el putumayo cuando llueve Se va la energía Ir al hospital Era igual a morir No había oxígeno Donde nos vendían El carro lo tenían retenido En el camino Tres y media de la mañana Buscando ayuda El hermano Eder Se levantó a ayudar Yo eso no lo olvido Pero hoy tengo que decir Que aunque me dejó la salud Aunque me dejaron las fuerzas Aunque la economía se vio estropear Él no me dejó Y no me va a dejar Si usted lo quiere aplaudir Pero Él no te va a dejar No importa Lo que digan afuera Él dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia A mi esposa A mi familia A toda esta amada iglesia Que han orado Que han estado allí Que mi Señor Jesús Les bendiga Que yo soy A mi shifting en el primer tránsito A mi esposa Que yo soy A mi esposa A mi esposa Gracias.